Una macabra historia quedó descubierta luego de la captura de Tomás Maldonado, el hombre señalado por las autoridades de asesinar a Brenda Pájaro, cuyo cuerpo fue hallado en una zona montada 30 días después de su desaparición. Un tenebroso expediente reposa contra él en la fiscalía. Estas imágenes de cámaras de seguridad, donde se ve una camioneta van en la que iba Brenda de pasajera y estas otras en las que minutos después se le ve caminar con un hombre a su lado, y que regresa poco después solo, llevaron a las autoridades a dar con Tomás Maldonado, el presunto responsable de su asesinato. Una llamada de su celular desde el lugar de los hechos también fue clave. Posterior al asesinato de Brenda Pájaro, él realizó una llamada a un familiar, es algo que a nosotros nos lleva precisamente a la conclusión de que él sí estuvo allá y que fue la persona que junto a Brenda llegó en el lugar. El nombre de Tomás Maldonado reposa en otros expedientes de la fiscalía. Al parecer está vinculado a varios asesinatos y desapariciones. Logramos a través de medicina legal y la Fiscalía General de la Nación evidenciar que este señor Tomás Maldonado también ha sido investigado por otros delitos. Carlos Arisa, hijo de Yadira Martínez, culpa a Maldonado de su desaparición. El 12 de octubre del 2001, él salió con ella en la moto de él y hasta ahí se supo de ella. Pero es como para desvirtuar que él le había sido, le hubiera hecho algo, él ya fue a la casa y le dijo que estaba como que viviendo con él, que le mandaran la ropa. Un patrón común ha gallado las autoridades en los cuerpos de sus presuntas víctimas, lo que lleva a pensar a las autoridades que se trata de un asesino en serie. Y es que tienen unos tatuajes con algunos símbolos alusivos a sectas satánicas donde estas personas después de asesinadas fueran objeto de estas marcaciones. Tomás Maldonado fue enviado a la cárcel y deberá responder por los delitos de feminicidio y acceso carnal violento.